Y todo por no ser mañoso, por no investigar como eres Tú sabes que no soy de piedra, que yo si quisiera dejar de tenerte Mas cuando me tomo un tequita, me ha ido y enseguida con ganas de verte Entonces me siento muy macho, y grito borracho que yo soy muy hombre Vente y mira que sigo queriendo, me duermo diciendo mil veces tu nombre Nadie dijo que había que parar de bailar, nadie me dijo hasta que se acabe la canción Yo he venido de tierras cercanas, yo he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por eso misma me voy a enborchar Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces nada, pero soy el fin de tener que apagar Que si no van las otras copinas de buscar, que si no me ganamos, no ponerlos a llorar Si no van las otras copinas de buscar, que si no me ganamos, no ponerlos a llorar A ver, no ponerlos a llorar A ver, no ponerlos a llorar Dicen que soy una borracha No, aquí a borracha Borrachita de tequila llevo siempre en la misma mía Para ver, no ponerlos a llorar Para ver si es mejor a esta fluente de la lloridad Me llamó la teclera como si no fuera un débilidad Porque a mí me va a pisar un tramo de la lloridad Ay, yo mejor me voy pues te acabo aquí Y es que por la borrachera casi todo lo perdí ¡Hállate! Salta la cantante, ¿eh? Salta la cantante Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu ladrillo Ya me voy a rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No me dejes que pierda tu cabeza Ya todo lo que tú deseas me fue Si tú también te vas, me manda tristeza No me dejes que me ponen un poco Si tienes corazón, me dice que no te crees Canta, 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 canta Mientras te voy a llorar Canta, canta, canta Mientras te voy a llorar Canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 can Que está en el cielo, culpada de Dios Que añade el rojo, si acaso me ve Sabrá que en gran que tuve razón Sabrá que tú la doblé Y ya está el asesino por ahí Y dice que me anda buscando a ver Porque mandé de manera legal La que cumplió mi querer Sabrá que en gran que tuve razón Sabrá cuando la doblé